No me acuerdo de la sordia Seguen Aquí no hay lanza rota Y ese en el 3 bro 2008 Noviembre Santo Te vayamos A tu hérma Por такое ¿Qué pedo? ¿Hay armas normales? Si man, las hay que ver No hay que ver Que carajo Fue el carajo ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Muerto! Todos caerán ante la Horda. ¡Muerto! 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 ¡Se acerca una granada! ¡El Franco! ¡Muerto! 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 ¡Estábamos muy bien juntos! ¡Capturado! ¡Muerto! 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 Va de Retro Satana. ¡Muerto! Comenta algo así. ¡Gracias! ¿Qué pedo? ¿Se me la llevo? También a mí se me la llevo Se le fue la conexión ¡Gracias! 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 Sí, güey, se les fue la red, no mames ¡Gracias!